Estimados amigos, muy buenos días nuevamente con ustedes Vamos a proceder al montaje de las piezas del sobre de Montaplex 402 Que es este que veis aquí, que ya abrimos y que tengo en otro de los vídeos Vamos a proceder al montaje de las piezas En este caso vamos a montar la lancha que se denomina lancha Bluebeard Vamos a intentar separarlo todo con las manos Puesto que esto en principio estaba pensado para que lo fuera jugado por niños Y separado con las manos, y así lo vamos a ir haciendo Esta lancha tiene también una homónima en Montaman Que si no me recuerdo era el extra número 15 de Montaman Que es una lancha exactamente igual y que ahora os enseñaré Pero a una escala menor, esta, ¿no? A una escala menor y aquella tenía una escala mayor Pero es una copia exactamente igual No es que todos los elementos de Montaman, de la serie Montaman Que eran aquellos sobres que venían con un muñequito Tuvieran su réplica en Montaplex Pero sí algunas de las cositas como esta lancha, por ejemplo Que tienen las mismas piezas y el mismo sistema de montaje Bien, vamos a ver Estos como veis aquí, son los restos de colada Que quitamos así sin dificultad Pero que es lo que tienen Bien, aquí por ejemplo hay también restos de colada Esto hay que eliminarlo porque si no No nos van a entrar aquí los flotadores Esto hay que cortarlo Luego las tijeras hacen falta Aunque diga alguien que no Aquí me hacen falta porque esto lo tengo que eliminar Bien, vamos a ver Esto tiene aquí dos tetones machimbrados Que metemos así Y este es el cuerpo de la lancha Para si somos capaces de meter este Este aquí tiene un pequeño inconveniente que estamos viendo Y es que aquí hay un resto de colada Que dificulta un poco Hay que eliminarlo Eliminamos Así Ya está Esto de colada eliminado Vamos a meterlo Ahí Y aquí delante Como os digo Me recuerda mucho mi infancia Bueno, aquí debajo Hay otros tres elementos Que no sé exactamente Cómo irán Dos para esto ya lo investigaremos Bueno, es el de Montaplex La lancha de Montaplex está mucho mejor terminada Que esta Bien, estos son los flotadores Que los vamos a poner ya aquí delante Como veis, muy sencillo Se mete ahí Y el otro flotador Lo metemos aquí A ver Exactamente Bien Entonces Aquí Va el pasajero Que el pasajero Bueno, pues esto es algo que también suele pasar en Montaplex Aquí hay Un tetón machimbrado Tiene poco Poca profundidad La cánula Con lo cual Al yo meter aquí el muñequito Esto Se va a menear un poco Con lo cual tendremos que echarle pegamento No queda suficientemente bien metido Los remos Van en los laterales Vamos a colocarlos Esto hay que eliminarlo Que son los restos de la colada Como digo siempre Estos sobresorpresas Que aparecieron en los años Al final de los años 60 En los años 67 En unos sobres pequeñitos Que eso yo no llegué a verlos Porque yo no estoy en el 74 Estos sobresorpresas Su auge lo tuvieron en los años 80 Que fue cuando yo los compré Que tendría pues aproximadamente Pues Uno No sé No llegaban todos los sobres Que tenían que llegar No llegaban las colecciones completas Pero si En gran cantidad de ellos Estuve en mis manos Y esta lanche Concretamente Pues creo Que también la tuve No sé no más recuerdo No sé A ver si son capaces De meter esto aquí Bien Hemos montado los remos Vamos a eliminar Estos restos de colada De aquí ¿Eh? Porque seguramente Bueno Pues estos dos de aquí Que son los que están Este de aquí No funciona con este Porque veis que queda Queda más separado Este de aquí con este ¿Eh? Que este es para el apoyo No queda excesivamente Bien esto aquí Porque cuando yo lo meto Parece que se queda como suelto Este tetón ¿Eh? Pero no lo vamos a pegar Porque esto no se va a soltar De aquí nunca ¿Eh? Esto queda A lo mejor echándole un poquito De pegamento aquí delante Porque parece que por aquí Se abre con mucha facilidad ¿Veis? Pero bueno Si va a estar un estante Un estantería No hay dificultad en dejarlo Cae por gravedad Bien La hélice ya sabéis Va aquí detrás Si vemos que no hace un clic bueno Pues Tenemos que echarle pegamento Que no quiero que se pierda Parece que no se pierde Que está bien armada aquí Está bien pensada Porque tiene un vástago Que se ensancha En su parte final Entonces hace un clic Y después tiene como un tope Para que no Para que no se salga Eso sería por ahí Bien Después ¿Qué otra cosita más hay por aquí? Pues vamos a ver ¿Qué otra cosita más hay por aquí? Aquí Esto es creo que es para colocarle un volante Si no más recuerdo Esta sería la parte trasera Porque el tetón Cae hacia Hacia Hace un saliente hacia atrás El volante va a ir aquí incrustado Seguramente El volante aquí Me parece que tiene ciertos juegos Si Pues si tiene ciertos juegos Vamos a usar un poquito de pegamento Porque yo no quiero que se caiga El volante Soy consciente De que hay muchos compañeros También coleccionistas Que me indican Que bueno Que en principio Usar pegamentos en Montaplex No era lo más idóneo Lo más adecuado Que esto estaba pensado Para uno usar El pegamento Pero bueno Yo también les digo Que hay veces que hay cosas Que no quedan bien montadas Y que hay que usar el pegamento Esto Y que yo no suelo usarlo Pero aunque en estos casos Eso va aquí Que es el volante Y ahora tenemos que montar esto aquí Así de esta manera Porque si no No podemos colocar ¿Veis? Esto cierra aquí como la cabina Y entonces Al cerrarse la cabina Pues Está bastante bien pensado Ya que la cerraba la cabina aquí Y ahí va su volante Entonces Ya lo último que nos queda es Poner aquí el motor Y atrás Que entra perfectamente Y esto de aquí No se va a salir en la vida Vamos a ver un momento Quizás aquí delante Si le eche un pedín De pegamento Porque se está levantando Porque el pegamento Siempre suele pasar esto Que vemos aquí Porque sale lo que No sale el pegotón Que está acumulado Ya medio seco Y sale mucho después Vamos a echar un pedín aquí Yo no quiero que esto se me abra Entonces yo cierro aquí Y así ya esto no se me va a abrir Y tampoco digamos que esto es malo Bien En lo referente aquí Ya lo que quedaría ¿Veis? Porque es que se abre Esto se me está a mí Abriendo Quizás debía tener A lo mejor también Tetones aquí en los lados Para que garantizara Que se quedara Dos cerrados Solo tiene un tetón Y otro inicial y final Se cierre Y debe tener alguno más Esto ya sería Aquí abajo así Que es como el modelo De montamán Y ya lo último Me quedaría Sería el muñequito Que también le vamos a echar Un poquito de pegamento Porque el tetón Es insuficientemente Tiene poca profundidad Y esto se puede salir de aquí Y yo no quiero que el muñeco Se pierda Aunque en este caso Si se saliera Si se saliera El muñequito Caería dentro de la lancha Y no se perdería mucho Que digamos Pero lo dejamos aquí Puesto así Y ya está ¿Veis? Es que se levanta La parte delantera Fácilmente Bien Pues esta sería La lancha Bluebeer De El sobre 402 De montaplex No sé si sale por ahí En alguno de los últimos ¿Veis? Esta es la lancha Bluebeer La lanchita Curiosa Habla aquí De atrás Y se monta Plax Número 1 Patente número 1 ¿Veis que tiene Su salvavidas Sus remos Su motor Y está bastante bien Hecha Una lancha deportiva Y si la comparamos Si la comparamos Con la lancha Homónima De Montamán Pues vemos aproximadamente Que la escala de Montamán Es el doble de grande Pero es exactamente igual Los dos Los dos salvavidas La pieza de apoyo Tiene un poquito menos volumen Lo que es el cuerpo Los remos laterales El volante El muñequito El motor con la hélice Todo exactamente igual ¿Eh? Como veis Podrío Os dejo aquí ya Con la lancha Bluebeer Montada Espero Que lo hayáis Disfrutado ¿Eh? Esta es la lancha Bluebeer Para que la veáis Bajo Así Y por detrás Su motor Y su valida Bien Pues esta es la lancha Bluebeer Amigos Espero que os haya gustado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.